bien chicos gracias a la petición de un seguidor que me pedís como se miden o como se chequean los optocopladores en este vídeo vamos a ver qué son vamos a ver cómo identificarlos qué numeración tienen en placa para saber efectivamente si ese es el componente que vamos a medir y luego vamos a hacer dos medidas vamos a hacer una medida fuera de placa que lo vamos a desoldar y lo vamos a medir fuera de placa y luego vamos a hacer una última medición en placa lo primero que vamos a ver es los optocopladores aquí tenemos uno como podéis ver que trae cuatro patitas una dos tres y cuatro los podéis encontrar con seis o con más patitas pero lo normal es que los encontréis con cuatro patitas y suelen estar cerca de los transformadores chopper os hice aquí un esquema el autocoplador consta de cuatro patitas una dos tres y cuatro en las dos primeras tenemos un fotodiodo y luego tenemos un fototransistor este esta parte de aquí se comunica con esta a través de luz de luz infrarroja entonces tenemos el fotodiodo con su ánodo como podéis ver aquí con su ánodo y con su cátodo y después por este lado de aquí a través de la luz ya que estos autocopladores están aislados esta parte de aquí está aislado de esta parte no hay ningún contacto físico entre ellos se produce luz entonces al producir esta luz conduce este fototransistor que tiene como veis aquí un emisor y tiene un colector y no tiene base podéis encontrar otros modelos como éste que tiene seis patitas una dos tres cuatro cinco seis y en este caso sería la primera pata sería ánodo la segunda cátodo y después aquí ésta que pone en ese ésta no se conectaría nada teníamos la pata 4 tenemos el emisor en la pata 5 tenemos el colector y en la pata 6 tenemos la base pero lo más normal y el que vamos ver hoy es el que vais a encontrar de cuatro patitas la función que tiene este autocoplador en las fuentes conmutadas es estabilizar el voltaje el voltaje que sale de la parte primaria hacia la secundaria y luego va hacia las otras tarjetas ese voltaje vuelve de regreso entonces como eléctricamente está separado el chopper también está separado la parte primaria de la parte secundaria no existe ningún contacto entre una parte y la otra el autocoplador tampoco existe ningún contacto una parte la otra la única manera que tiene la fuente de auto regularse es a través a través de los autocopladores en la numeración que traen en placa o os podéis encontrar como podéis ver ahí este pone y y 802 este este por ejemplo pone pc1 y pc 101 o sea que nos podemos encontrar con distintas nomenclaturas la más normal la más común es la de pc vamos a desoldarlo y ver como como lo metimos fuera y y y Gracias por ver el video. 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 Y ahora aquí a la salida vamos a conectar el probador casero de led que os voy a dejar aquí arriba una tarjeta para que lo veáis como construirlo. Y aquí le vamos a conectar a estas dos salidas el probador, el probador de continuidad que sería este. Como podéis ver, le vamos a conectar aquí y ahí. Y ahora aquí la pinza positiva que viene de la fuente lo ponemos aquí en el positivo. Y la pinza negativa viene aquí y lo dejamos así. Entonces, ahora, alimentamos la fuente con 1,5 voltios y se nos tiene que encender el led. Vamos a probar este otro que ya lo atornillamos y ahora alimentamos con 1,5 voltios y se nos tiene que encender un poquito aquí el led. Vamos a probar este otro que ya lo atornillamos. Vamos a alimentar. Vamos a alimentar. Os podéis pasar, si queréis, un poquito hasta 1,8, pero no mucho más. Vamos a hacer las pruebas en placa. Bien, para conectarlo en placa lo vamos a conectar de esta manera. Esas dos uñas sujetadoras que veis ahí, la roja en el punto y la negra en el otro lado. Y luego, por este lado de aquí, estas pinzas de cocodrilo que veis, la roja y la negra, esas serían las del probador de continuidad de led. Esto es una uña sujetadora. Al apretar sale un ganchito y es el que se va a enganchar en el autocoplador. Esta que es la positiva la vamos a poner ahí, donde tiene el circulito. Ahí tenemos. Os voy a poner el led ahí para que lo veáis. Ahora, alimentamos con 1,5 y si nos tiene que encender el led. Y como veis ahí, 1,5. Os podéis pasar, si queréis, un poquito hasta 1,8, pero no más. Y como veis ahí, el autocoplador está trabajando. Y esta es una prueba dinámica. Ahí ahora me pasa un poquito 2, pero bueno, máximo 1,8. Esta es una prueba dinámica para determinar que el autocoplador que está bueno. Así que sí, chicos, si vos gustó el vídeo, manita arriba, like, suscribirse, si no estáis suscritos al canal. Compartirlo en las redes sociales y con vuestros amigos. Y nos vemos hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!